Juntos, miren esta imagen inesperada hace una semana. ¿Quién lo hubiera imaginado? Sí, sí, te dirías que lo cerró antes Leme, pero era como para que siguiera de Müller quizá después de ayer. Hernán Crespo dirigiendo su primera práctica en defensa y justicia después de toda la situación que se dio con la salida de Mariano Soso, que hizo toda la pretemporada y aparentemente, según lo que cuentan, la salida de Obita Fernández, la de Rafael Delgado, sobre todo que fueron las últimas dos jugadores titulares, dijo no, así no, yo había arreglado que mantenga la base de los titulares. Se fue tres días antes del debut, bueno, Pablo de Müller hizo un trabajo fantástico, indudablemente sentado en el banco porque el equipo rindió, pero ya estaba Hernán Crespo con su nuevo cuerpo técnico, con su equipo de trabajo, Hernán Crespo que ya había después de Banfield coqueteado con varios clubes, antes con San Lorenzo, siempre había estado girando por allí y ahora aparece como nuevo entrenador de defensa y justicia. Está Mariano Luis Larre para contarnos novedades de esta imagen del día en Varela, Mariano. Juan Martín, buenos días para ustedes compañeros, aquí estamos en el predio hermoso, por cierto, y siempre bien atendidos aquí en Varela, en el predio de defensa y justicia, en el predio de Bosques, con la imagen del día, Hernán Crespo junto a su cuerpo técnico, Tobias Coan y Juan Branda, bueno, falta el profe Coan que estaba por aquí hace un ratito, ha finalizado la práctica hace instantes nada más, primera práctica de este nuevo ciclo de Hernán Crespo en el fútbol argentino, en defensa y justicia, hace poquito nomás, bueno, el año pasado lo veíamos en Banfield, donde lamentablemente no le fue bien, pero no le fue bien en los resultados, porque sí quizás en el juego colectivo que había logrado por momentos en la Superliga, sin tener mucho gol, sin sumar puntos, apremiaban los números en Banfield, por eso ha terminado su proceso, defensa y justicia es otra historia, está muy bien con el tema de los promedios, por lo menos por ahora, y pensando también a nivel internacional, por supuesto, porque tendrá participación en Copa Libertadores, veremos cómo le va a Hernán Crespo, el ex delantero de River, del Chelsea, entre otros equipos importantes en este nuevo ciclo como técnico de un equipo en la Superliga. Bueno, no está en la imagen, vos lo mencionaste, está con el profesor Alejandro Coan, que ha sido algo así como su socio, quien lo introdujo en el mundo de los entrenadores de la Argentina. Mira, exactamente, sí, hace un ratito estaba aquí hablando algunas palabras con nosotros, muy contentos por cómo lo ha recibido este grupo, la verdad que con mucha expectativa para lo que viene, Atlético Tucumán ahora en la próxima fecha, luego Colón de Santa Fe, bueno, se vendrán los partidos por Copa Libertadores, Santos, Olimpia de Paraguay, Delfín de Ecuador, los tres equipos que conforman el grupo donde está Defensa y Justicia, y con esta rareza, ¿no?, de que viene un equipo que viene de ganar 4 a 1, ¿no? Generalmente cuando empieza un entrenador nuevo, venís con malos resultados, con alguna goleada encima, bueno, todo lo contrario, en Defensa y Justicia, que ha ganado de muy buena forma el fin de semana 4 a 1 a Talleres de Córdoba en el Tito Tomaguelo. Bueno, y arranca este nuevo ciclo, esto es así, Hernán Crespo sabía que rápidamente le iba a tocar una oportunidad, fue nombrado como posible entrenador en Independiente, en Racing, también en San Lorenzo, ha dado vuelta su nombre, bueno, Defensa y Justicia puso los ojos en él, rápidamente se pusieron de acuerdo y comienza su nuevo ciclo en el Alcón de Bájaros.